Le cuento que con 2.000 rosas de color blanco se rinde tributo a las más de 82.000 vidas perdidas en Estados Unidos por el COVID-19. Estas flores fueron colocadas el día de hoy en Washington por la Organización de Defensa Progresista MoveOn y las rosas se pusieron al pie de una gran pantalla que muestra imágenes del presidente Donald Trump, felicitándose a sí mismo y a su administración por su capacidad de respuesta a esta pandemia, junto con una pancarta que dice lo siguiente, más de 80.000 muertes en Estados Unidos, falla de Trump nuestra pérdida.